El tema que vamos a hablar hoy es la técnica Right Wing. Se procede a encender el equipo y a fijar el tiempo de exposición acorde a la técnica a realizar. El posicionamiento de la cabeza es con el plano de oclusión paralelo al piso. Explicaremos la toma para el sector posterior. Para realizar esta técnica nos vamos a valer de un sostenedor modificado que nos permite colocar media película en cada maxilar. Luego colocamos el sostenedor dentro de la boca con el borde mesial en mesial de la pieza anterior de la zona radiografiar y hacemos ocluir al paciente. Recordemos que el rayo central debe ingresar a la altura de la aleta mordible con una angulación de 8 a 10 grados positivos. Para colocar el tubo vamos a valernos del palillo que sobresale del sostenedor que nos va a dar una guía de la angulación vertical y horizontal. En estas imágenes podemos ver desde una vista anterior y también desde una vista superior como debe quedar. Luego cerramos la puerta, bloqueamos el búnker y disparamos. Ahora procederemos a describir cómo se realiza el método de Clark. En esta técnica que se utiliza para observar objetos que se desconocen se toman tres películas. La primera en normal, la segunda en mesial y la tercera en distal. Aquí en este esquema vemos cómo se desproyectan los objetos permitiéndonos diferenciar el lugar donde se encuentran. Le tenemos que marcar al paciente que no tenga ningún tipo de movimiento, ni lateral ni anteroposterior. Al colocar la película tomamos como referencia alguna pieza dentaria, sostenemos y colocamos el tubo para conseguir la primera toma, que pasaremos a llamar normo exposición. Salimos del búnker y procedemos a realizar la toma de la primera película. Al entrar nuevamente al búnker le pedimos al paciente que se mueva lo menos posible. Retiramos la película que tiene dentro de la boca y preparamos la siguiente, a la cual le vamos a colocar un ganchito que se ubica en mesial. Recordando los reparos que tuvimos al colocar la primera película, vamos a colocar la segunda. Le pedimos al paciente que sostenga y el tubo vamos a rotarlo a mesial sin variar la angulación vertical. Nuevamente nos retiramos del búnker y procedemos a realizar la segunda toma. Por último, le recordamos al paciente que no debe moverse, retiramos la película y colocamos una nueva con el ganchito hacia distal. Dentro de la boca del paciente tomamos los reparos que tuvimos al inicio para colocarlo en la misma posición. Y el tubo vamos de la posición normal a la distal. Luego nos retiramos, realizamos el último disparo y terminamos con la técnica de Clark. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!